Después, cuando se estrena la película del negro Fontana Rosa en Uruguay, Galeano tiene la deferencia de hacer un spot publicitario para llamar a la gente al cine allá, es increíble, una generosidad, bueno, el amor por Fontana Rosa que tenía. Una idea, por supuesto, generada por él, o sea, sin ningún tipo de... Sí, 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 generada por él. Por su generosidad, digo. Por su generosidad. Bueno, entonces yo un día, bueno, le digo, le escribo, digo, yo quiero trabajar con este hombre. Es un atrevimiento, pensé yo, y era un atrevimiento. Entonces, bueno, le digo, discúlpenme el atrevimiento, pero tengo unas ideas para trabajar con usted, que en realidad son dos cortos que me propuse y un largometraje. El primer corto es sobre los derechos de la mujer, que es un arma peligrosa. La gente puede buscarla en YouTube. Sí, codirigida con Paola Murias, la gente puede buscarla por Mariana Wenger, Paola Murias, un arma peligrosa. El segundo, Galeno era un gran defensor de los derechos de la mujer, así que tenía unos cortos exquisitos, perdón, unos textos exquisitos sobre el tema. Me dijo, elija lo que quiera. Yo no podía creer que me dijo que sí. Una pequeña acotación, este primer trabajo tiene que ver con describir lo que son las mutilaciones de la mujer en África, para que la gente entienda por dónde era temática. Exactamente. De todo lo que él tomó acerca de los derechos de la mujer, yo elegí un texto y quería también investigar sobre el tema, lo que es exactamente la ablación, este crimen que es la ablación de clítoris en más de 30 países en el mundo y especialmente en África. Pero aunque te parezca mentira, también se hace en otros países desarrollados de Europa, por ejemplo. Empezamos con ese corto, luego el largo, otros sentidos, en donde Galeano participa, participa en imágenes, no solo en textos, sino en imágenes. Acá empiezan a aparecer los actores, incluso hay una larga lista de actores rosarinos y caras muy conocidas, que se empiezan a mezclar con la cuestión dibujo-animación y actores de carne y huesa. Claro, hay una mezcla, otros sentidos, yo siempre digo que no es ni un documental ni una ficción. Es la mezcla de las dos cosas. De otro sentido, de alguna manera es una comedia en tono reflexivo, así yo la llame. ¿Por qué? Porque tiene todas las reflexiones de los textos de Eduardo Galeano, que los cedió para la película y los grabó para nosotros en el Teatro San Martín. Tiene toda la reflexión, pero está contada en tono de comedia. Entonces la gente se va a reír, se divierte. Tiene dos protagónicos muy importantes, que son Liliana Gioia, que es impresionante como actriz y que colaboró... Gran actriz. Gran actriz, gran actriz que la rompe en la película realmente, como se dice ahora. Y Eugenia Tabaco, que nunca había actuado, pero le propuse, que es una comunicadora social de Rosario, brillante, nunca había trabajado en cine y yo le propuse trabajar. Hay una muy buena sociedad y se ve... Hay una muy buena sociedad, se divierten muchísimo, reflexionan muchísimo y emocionan muchísimo. Y tiene muchos disparadores de cosas. En algunos momentos se habla de la mirada y las cosas que nos ves y las cosas que sentís cuando tenés los ojos cerrados y demás. Hay un montón de disparadores que te ayudan a pensar y a rever, entre comillas... ¿Qué cosas hemos dejado de mirar? Exactamente. O sea, otros sentidos no tiene que ver con los otros sentidos, el tacto, la vista, etc. No. Tiene que ver con otros sentidos, otras sensaciones y otras almas, otra cosa sensorial. Y otra sensibilidad. Y otra sensibilidad, muy bien. Es decir, otros sentidos nos habla de lo que hemos dejado de mirar profundamente.